Música Tanto tiempo de vivir en sombras Tantas noches de soñar contigo Sin tenerte cerca Tanto llanto, tanta ausencia Me tenías vencido Y solo caminé por mi sendero No se sienta, no mal y la luz No se como mi reto Su silencio, desafío y pena Depresión y orgullo Pero más, la belleza bulla Del lindo bocó Fuori mi confinante Tengo yo que me llamo Y solo caminé Aplausos Aplausos Aplausos